Y siguiendo con este tema, en una dura carta enviada al procurador Fernando Carrillo, el alto consejero para el posconflicto Emilio Archila hizo un corte de cuentas y dijo que hubo improvisación y que hay desfinanciación en los espacios territoriales para la capacitación y reincorporación de exguerrilleros de las FARC. En estas tres páginas, el consejero Emilio Archila le dice al procurador Fernando Carrillo que este gobierno ha heredado un proceso de paz con enormes deficiencias de la administración anterior. La inadecuada planeación en términos de la ausencia de recursos y en términos de haber subestimado el esfuerzo que necesitaba hacer el Estado para acompañar a los excombatientes. El funcionario también se queja de las condiciones precarias de los espacios de reincorporación. Hay algunos que tienen unas condiciones supremamente precarias, no se pensó adecuadamente en la parte jurídica y legal de esas instalaciones y si se pueden pagar o no los arrendamientos y ahí hay problemas. Las personas que son vecinas de esos ETCR han empezado a quejarse porque en la medida en que se prolongan en el tiempo hay problemas de aguas, hay problemas de basuras, etc. Dice Archila que el pasado gobierno partió de la increíble suposición que en dos años y medio el proceso culminaría y que estándares internacionales señalan que se necesitan seis o siete años, lo que implica más recursos. Los proyectos productivos que se financiaron son unos proyectos productivos admirables desde el punto de vista del esfuerzo de los excombatientes, pero obviamente con una asistencia técnica terriblemente pobre y muy pocas probabilidades de éxito. En la misiva, el consejero del posconflicto Emilio Archila señala que no hay ninguna fragilidad en la voluntad del gobierno para que se obtenga la estabilización de las regiones afectadas por la violencia y en cumplirles a los excombatientes que confiaron en el Estado.